Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar y programar modo no molestar en Oneplus Padgo. Bueno, pues entramos en los ajustes y luego bajamos y buscamos la pestaña sonido. Aquí tenemos no molestar, pues simplemente abrimos aquí esta sección y si queremos tener este modo activado ahora, simplemente marcamos aquí esta opción justo a su lado. Y podemos ver que tras su activación también vamos a ver su icono en la barra de estado. Para desactivarlo volvemos a pulsar y también aquí más abajo podemos añadir excepciones en forma de aplicaciones y contactos. También aquí si pulsamos las programaciones será posible ajustar y crear unas nuevas. Y bueno, lo vamos a hacer. Podemos aquí nombrarla. En mi caso será por ejemplo trabajo. Y bueno, tras eso, seleccionamos las horas de su duración. Puede ser así. Luego, seleccionamos su repetición. Por ejemplo, así. Y confirmamos aquí. Y aquí lo tenemos. Y bueno, podemos por ejemplo desactivar aquí estas dos programaciones. Y esta la podemos dejar activada. Y gracias a esto será activada por el sistema. Y también podemos hacerlo desde el centro de control. Para esto, simplemente tenemos que entrar aquí en esta sección y buscamos la opción no molestar. Y aquí la tenemos. Y podemos aquí activarla. Y desactivarla en dos clics. Y si queremos acceder a las programaciones y más ajustes, simplemente mantenemos pulsado este icono. Y ya. Es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias por ver el vídeo!